Bienvenidos, guapos y guapas. Continuamos. Siguiente capítulo. Capítulo de hielo. Nieve blanca, frío, elida. ¿Cuál será el personaje que se me pasó? ¿O me falta alguno en el nivel 1? No sé yo. Yo no lo sé. Ok. Entramos en el nuevo mundo. Uy, creo que solo voy a grabar esta parte hasta... A ver qué tanto me toma llegar hasta el boss de la cárcel. Cajuiste. ¡Suscríbete! 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 Hay que explorar un poquito. Por aquí sí había una píldora de magia en algún sitio. Hay una calabacera también. Y este man como si nada. Bueno, entonces démosle cariño. Ya que tenía acumulado hojas de hierro frío. Vamos a necesitar algunas de esas para elaborar el set de armadura de este. El que nos van a desbloquear en el punto de gracia en el altar. A estos nos van a coger una tirria después. En la cárcel vamos a morir bastante. Lo adelanto porque el nivel que viene... O sea, no de esta parte. Esta parte es sencillona. Camino de la colina nevada. Es como complicado. Y aquí nos da para fabricar la nueva armadura. Que no tiene casco. Señuelo, a ver, al señuelo y la réplica nos envuelve un viento amarillo. Lo que le otorga una reducción de daño considerable. Y tiene buena defensa. Tampoco me va a alcanzar para todo, pero... O sea, me refiero a los materiales. Aunque parece que sí, de hecho. ¿Sí? Bien. Y nos da resistencia al frío. ¿Todo el set? Sí, todo el set nos da. Ah, no. Solo las mangas y la... Bueno, también. Vamos. ¿Está bien de defensa? No me voy a quejar. ¿Qué tiene la tienda? Ah, no me alcanza. Pero tiene cuatro núcleos mentales. Dos de estas y una de estas. Que para algo me servirán en el futuro. Así que las compraré luego. Estoy hablando de puntos. Aquí nos van a dar suficientes. No. Aquí no hay tanta necesidad de farme. Se den mucha vuelta. Disculpenme. Esta zona... ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? Mucho nuevo para mí. Mejor para mí. Sí, sí. ¿Qué carajo? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El teléfono. Sí, sí. Estoy a punto de irme con el mejorador de cosas Si no saben cuáles son los que están vivos solamente cojanles objetivo y ya les dan ahí y ya saben que son de los que valen esto sueltan un grupo específico ojalá pues nos lo soltaran rápido pero lo dudo creo que nos va a tocar farmearlos no sea igual tampoco es que den demasiada ni voluntad ni experiencia o sea no dan nada ok por aquí se puede subir y no hay absolutamente nada como les decía con coger objetivo basta ninguno es real solo ese de ahí y romperlos no dan nada ni siquiera ni siquiera da voluntad o sea no siempre miren lo rompo a ese ah no si si da voluntad 4 o 5 o 6 mejor acepta tu muerte con honor ya bonito ¡ay me olvidé! Se va Nos da 1600 de vitalidad Que nos viene bastante bien Para las compras que queremos hacer Subiendo para allá Solo hay un camino Así que da lo mismo lo que iba a decir Pared invisible Obvio que sí Vámonos Estamos de hecho bastante bien Por aquí hay que subir Por cierto hay un cofre Allí está Mis notas son demasiado crípticas Ni yo sé lo que significa ¿Qué? ¿Qué? Eh, bueno, vamos por acá. ¿Salió bien? No me lo esperaba. ¿Acaso lo hay esto? ¿En serio? Ya saben, siempre registran por si acaso. La memoria nunca es perfecta. Al menos no la gente normal. Vamos. Por acá hay que subir, tenemos que cargar nosotros más. Aquí, como decía, hay que cargarse a medio mundo. Por eso no me preocupé por la falta de... Bueno, en este caso ya me tocó. Lo siento. Una buena curada. Y aquí nos... Hacemos... Reload. Vamos hacia acá porque hay una invocación y hay un cofre. Así que nos viene bastante bien. Wow. Eso le llamamos agro. Ahí se mueve. Bueno Qué bien Perfecto Salió bien, de hecho No gasté tanta magia Aquí me va a salir un ginseng, ¿verdad? Será claro como la noche Como la noche Ya me tiene perturbado el juego A ver si a este le pasa lo mismo que al otro ¿No? Lo del otro fue buff Aquí a la izquierda hay un cofre Oye Es el intento, ¿no? Tenemos cosas que hacer A ver, ahora Nos vamos por el otro lado ¿Es en serio? Cofre Pedazo diminuto de oro ¿Cuántos tengo en el inventario? No deben ser muchos Porque los vendí para 33 y 5 del otro Perla de lón Que brilla con fuerza Y tiene un color deslumbrante ¿Para algo servirá? ¿Qué? A ver, de aquí ya creo que da igual O sea, acá abajo no hay nada Lo que voy a encontrar son plantas Entonces váyanse al centro Esto va a demorar Por eso me ha desaparecido Por eso me ha desaparecido Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Suena Desilando a esa cosa No hay duda ¡Suscríbete a tu fortuna antes de caer. ¿Puedo escuchar? Act not and be still. ¡Thy gifts art thy ill! ¡Si buscáis tu propio fin, no te voy a dejar. ¡Ay, el Keeper del Nuevo West, welcome the Destined One! ¡Now fly! Les cuento que yo no hago nada. Literalmente no estoy haciendo nada. Ya, aquí vamos a tener que farmear unos dragones. Unos dragones, que digo unos... unos bichos. Así que... No por puntos, sino por un objeto que sueltan. A ver si me lo sueltan así nomás, mejor. Es random. Ese gallo. Es una trampa, obviamente. Demasiado fácil. Ok, cogemos el... El altar. Y voy a comprar lo que alcance porque necesito esos núcleos. Me alcanza para tres. Me alcanzó para tres de cuatro. Nada mal. Me alcanza para uno. Y a estos me queda uno, uno, uno. Entonces... Dos mil cien... Tres mil... Cuatro mil trescientos necesito. Ok. Bueno. De todas maneras... A ver, por acá tenemos que irnos a un punto de gracia que hay. Allá. No entren al hielo, por favor. Lo que sí, antes de entrar al hielo, cuando lo hagan, pónganse... Súbanse todas las chispas porque va a tocar enemigo. Allá, los monjes están con un cofre que tenemos que ir a ver. Obvio. Obvio, babes. Me las voy a subir de una vez por si acaso. A ver, activamos la reliquia. Todo y dos. Extiende ligeramente la duración de la invencibilidad del primer movimiento de los combos variados. Reduce el tiempo de desviación de... Aumenta temporalmente el ataque después de una evasión perfecta. Me sirve. Perfecto. Progreso personal. ¿Qué estaba subiendo yo? Tengo tres puntos. Voy a subirle este a vida. Después me encargo ya de estos de acá. Bueno, como decía Estos monjes sueltan un objeto en específico Que lo vamos a necesitar O sea, lo va a necesitar pero es útil La verdad que mi primera partida Si me lo diorna Sin tener que volver O sea, sin tener que farmearlos Ya, ahí está Cuenta money Lo que pasa con esta es que Aumenta moderadamente la probabilidad De golpe crítico en el estado enfriado Es cuando estás con frío Pero pues sirve Relájate, brother Núcleo mental A ti ni te vi, brother Qué egoísta Es porque cogí tu tesoro, ¿verdad? A ver, que más monjes hay Pero Me los voy a cargar Por el bien de la trama No sé por qué les digo monjes Estoy asumiendo que son monjes No sé si lo son en realidad Ya saben, limpien las áreas Es costumbre videojueguilística Videojueguilística Videojueguil Es más rápido Ok Con esto creo que ya Vamos pues para allá A ver, ¿puedo comprar? De una vez ya todo No creo Al menos esto Que es de hecho El importante Lo puedo comprar Ah, pero puedo Ni me acordaba Wow Seis mil de golpe Ok Ni me acordaba Que podía hacer eso Qué triste Que es la vida Esta de hecho Puede que me sirva Bueno La ahuyenta mal Puede que me sirva Reducción de daño Claro que sí Esa puede que me sirva Lo que pasa es que ahora El bicho es de rayo Entonces Aumenta moderadamente El daño Durante un periodo de tiempo Esta Esta no Porque esta no la puedo elaborar Estas son simples Que puedo hacer yo En cualquier momento Te las puede comprar Pero bueno Efecto de tenacidad De habilidades De bastón Bla, bla, bla Ok En caso de que necesite Es la Polvo antichoque Tenemos tres Muy bien A ver El dragón este Del que nos vamos a enfrentar Bota rayos Rayos De hecho Probablemente Debería irme a subir Las resistencias Esperana Si me revienta Ya saben por qué Fue No, no, no. when that monkey was alive, he was all about a weeping and begging for help, now even in death, Él ha llevado a todos ustedes jóvenes a mí. Este saco de mí no puede niñezar a ustedes todos. Kang Jing Long, ahora que estás listo, vá y levantarte a este para tu maestro. Ok, los tiene atrapados. ¡Kan Jing Long! Y se llevó la casita. La encontraremos supongo luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chau! ¡Ah! ¡No le dije asco! Donde está Riba bota descargas hacia abajo, ahí mueves, como Loba. Les va a dar con alguna, pero al menos no les va a dar todas. ¡Qué asco! ¡En serio! ¡Qué asco! 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 Y podría mejorar… O sea, podría esperarme para mejorar la… la bebida… la… la… la del toro… ¿Qué es la que estoy usando? Pero la verdad es que me da pereza. Aunque no, aquí me dan una calabaza ahora que me acuerdo. Es por eso que no me he ido a mejorar. Esa calabaza. No, no, sí, sí. Es otra vez. Nos van a dar otra calabaza. Vamos a volver allá y ya. Luego lo hacemos. Pagoda inferior. Vamos a ir corriendo a la siguiente pagoda. A la siguiente pagoda. A la siguiente altar. Y de ese altar vamos a correr al siguiente. Lo que vamos a hacer es huir por completo. No vamos a enfrentarnos a nada. Ya tenemos el retrato, creo yo, de estos bichos. Voy a comprobarlo. Debería. Y vamos a ir por el bus directamente. En lugar de hacer todo lo que deberíamos hacer primero, vamos a ir primero por el bus. Pero ya despertaron tan rápido. A ver. Diario. Yaukais creo que es un menor, ¿no? Rata arquero, gobernador, rata, capitán, revés, esqueleto, murciélago, capitán, brote, monte de pollo, murciélago, cadáver congelado, patrullero. Este. Guardián de la linterna. Ese es el que tenemos. Bueno. Nos vamos. A ver, no, me voy acá para hablar con el mancito de la misión. Como ven son de lo más asquerosos. Profunden la vida en nada. Me olvidé de hablar con este man. Es aquí en la puerta esta. O si ven la cantidad de video que nos baja. Hablar. Estás avisado de escapar. Bla, 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 bla. Eh. Bien. Aquí es donde se incluye. Estoy en la guerra. No hay bolsas ahora. No puede ser. Aquí es donde se incluye. Ya se repite. Ah, no puedo regresarme con el teletransporte. Ok. Ahora ya. De aquí, como dije, vamos a correr al siguiente. Al siguiente. A este. Y luego vamos a hacer toda la zona de abajo. Sí, porque esto puede durar eternamente si lo hago de otra forma. No le hagan caso a ningún enemigo. Solo corran. Por sus vidas. ¿Y ahora quién me electrocuto? Relájense, brothers. Wow. Los others. Están enojados. Con razón. Encima que los ignoro. No voy a coger nada. Solamente voy a subir. Luego ya haremos lo que haya que hacer. ¿Sí? Allá hay cosas que coger. O sea, hay un montón de cosillas que... Que hacer aquí. Pero no las vamos a hacer aún. Qué asco. En serio. A ti sí que te voy a matar. Me cayó mal. Ese fue su error. Ese fue su error. Traten de viajar la mayor parte del tiempo que puedan por dentro. Esa puerta está cerrada. Hay que abrirla con un boss. Esa también. Con el mismo boss, de hecho. Con el mismo boss, de hecho. Senda. Aquí no me siguen. Ya sé que no es el camino del valiente. Pero, de verdad. Pero, de verdad. Se nos puede complicar mucho la vida. Si no hacemos esto. Tenemos que ir a la pagoda superior ahora, supongo. Si no me falla. Tercer piso. Es que es larguísimo. Y donde se me activen esos. Por estar cargándome bichos. Me quedo sin vida en nada. Entonces. Eso alarga la exploración. Demasiado. Oli. ¡Ay, pelirrojo! ¡Brother! Los pelirrojos nos cuidamos. No soy pelirrojo, lo sé. Ah, ya ven. Llegamos a la siguiente. Todo bien. Ah, ya. Ya nos compramos todo. Mucho bien. Nos vemos a la siguiente. Tenemos que subir más todavía. Y llegar al último. O sea, tenemos que llegar ya al boss. Y enfrentarnos a él para que esos bichos dejen de salir. Y ya salió. Corre, brother. Aquí hay arqueros. Solo corren. No se metan. Solo siguen. Que no me tumbe. Que asco. Bueno, me salvaron. No quiero. Dame un golpe Qué asco con esas lamparitas Y ahí sale otro Qué hago ni yo lo sé Por adentro Ya Estoy perdido Ya se paró ¿Qué hice? ¿Y por qué me bajé? Este es el otro camino El que no quería yo agarrar Nos volvemos Algo hice mal Algo hice mal Hay que subir, no bajar Eso lo hacemos después Esta bajadita de ahí Algo no hice bien Ya averiguaré el que Al menos desaparecieron esos manes Eso ya es una ayuda No me digas que es hacia este lado de acá Porque eso no va a ser bonito Eso ya les digo Vieron lo que hizo el hijo de su Qué asco Lo voy a paralizar Qué asco Hay soluciones para todo en la vida A menos la muerte Bueno, en este caso Sí para la muerte Me amestanto Este me va dando voluntad Cada que pasa ¿Qué asco? Vieron lo que hizo el Ya, ya, es la última Me voy Voy a pasar con paso Nuboso Qué asco Y encima se cayó el otro Ay, no, no De verdad No me lo creo Suena muy parecido A lo que dice La máscara Kiku De De Alan Wake De Casi me mato yo A ver El paso Nuboso Tengo que usarlo Antes entonces O De espaldas Ok No sabía eso Vamos mi brother Mi other Vamos a ver No, para este lado No, para este lado no es Me voy Cuídense Y ese man Me acaba de hacer No, para este lado No, para este lado Ah, por acá Lo que tú digas Ya Y ya comenzaron Los bichos esos Qué asco De verdad Como diría Naruto De veras No es así De este lado Tengo con esto Se meten Bastante Hay que subir Por allá Pero si ya no tengo Ni vida Que curarme Bueno Esta es la mejor Forma Imagínense Pasarse Peleando Con estos bichos Robándonos La vida A cada rato O sea No 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 Para allá hay cosas Para acá hay otras Nos vamos al punto De guardado Que está Para donde Acá Luego hay que revisar Lo de acá Pero vamos a venir Desde abajo Porque ahora Lo que vamos a hacer Es El boss No debería ser En el orden En el que lo estoy haciendo Deberíamos hacer todo Para subir de nivel Pero de verdad Es hartante Si ahora me mataron Vamos Este bicho es duro Así que Pilasay Oli Una vez se lo cargan A este En lugar de los bichos Lámparas Salen otros bichos Capitán Vos sabía Tiene un ataque Que hace instaquiel Así que hay que tener cuidado Bueno no instaquiel Pero tú te vas a ganar Hijo de tú Ahí no Para atrás Para atrás Eso Recupera Recupera Gracias Ese es el insta-kill Me lo comí O sea No me insta-killea Pero ya ven Ya ven el daño que me hace Y encima me deja en electrocutar No me insta-killea ¡Me dio! ¡Qué asco! No me insta-killea No me insta-killea No me insta-killea No me insta-killea Bien Todavía tengo la transformación Así que Y lo estamos derrotando Sin mejorar las calabazas Así que GG Ahora Con este señor ya di punto No deberíamos tener ya problemas Con los bichos esos Ahora sí podemos limpiar Con tranquilidad la zona Que igual los bichos son duros Así que Pero ya sin la reducción de vida Pues Otro es el Otra es la dinámica Vamos a pasar al otro lado Para activar el Para activar el altar ¿Eso es un espíritu? ¿Qué? Y nos dio la arena Que necesitábamos también Ya para el Para el arma La anécdota nueva del rey Yaukai Que con este No nos hubiera servido de mucho Bueno Nos vamos El espíritu del capitán Voz sabia Ya vamos a dejarlo activando Y nos vamos a devolver Para hacerlo todo desde abajo Porque No hemos estado haciendo Como se deben las cosas O sea Lo lógico Es venir de a poquito Y cargárselo Acá ya con más nivel Pero bueno Nosotros ya estábamos Leviados por el farmeo Así que Dije Vamos Más o menos abajo Cargándote a estos bichos Y a todo lo que se menea Si suben unos 4 o 5 niveles Más o menos Porque cada una de esas lámparas Dan 2.000 No es poco Rueda Manny Pagoda inferior Desde aquí Vamos a venir Entonces ya hablamos con este señor Vamos a liberarlo Es en la pagoda superior Donde creo que Sí Pero bueno Tenemos que ir haciendo cositas Porque por ahí hay Vainas Entonces vamos a ir Limpiando ya todo Desde acá Aunque No, no, no Saben que Primero vamos a ir A la pagoda superior Porque Para poder ir abriendo Ya las puertas Estas que tienen El sello morado Vamos a ir por ese boss Sí, sí Pero aquí no estoy Haciendo nada Pagoda superior Desde la pagoda superior Nos vamos a arrojar Y vamos a tener Una boss fight Vamos a pelear Con un jefe Así que Alistemos ese Hortensio Como ven Ya no tenemos El problemita De recursos humanos A ver Tenemos dos chispas Necesito un poquito Más de ataque Gracias Por aquí hay que ir Bajando Con cuidado Los souls Cuanto me han enseñado Pero que hay mal Igual No 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 ¿Cómo no le vi? Debí de hecho interrumpir ese ataque. ¿Carajo? Uh-oh. ¿Qué salves? Bueno, mucho daño no me mete, pero... No, 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 no. No, 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 no. No se metan con este con nivel bajo. Y no se metan con este antes de cargárselo al de arriba. No se metan con este antes de cargárselo al de arriba. Porque si aquí les llegan a bajar la vida... Uh-oh. Nos da un objeto nuevo también. El espíritu del capitán, visión de Lot. A ver, por aquí había algo que... Creo que estoy en la pagoda... Sí, estoy en la pagoda superior. Nos vamos. Vamos a hacer esto ya desde abajo. Vamos a limpiar ya todo con este... Con este bicho ya finiquitado... Podemos... Limpiar todo ya con tranquilidad. Porque la puerta ya está abierta. Así de sencillo. Las puertas que tenían ese sello morado... Ya están abiertas todas. Incluida la del... Incluida la de este man. Del personaje de la misión. Y también nos van a dar otra cosa ahí. Que tenemos que... Es medio lioso todo. Vamos desde el principio. Ahora sí vamos a limpiar todo. Todo. Miren, estas puertas estaban cerradas con un sello. Y ahora ya las podemos abrir. Éramos ciegos y ahora podemos ver. Que asquito. Bueno, nos da arena y arrepinada. Nos dan puntos. A ver, nosotros estamos aquí por los puntos. Para poder hacer el arma. Hubiera sido más fácil el farmeo del... Del arma. Si es que... Lo que pasa con esta arma. Y el por qué me interesa tanto. Es que me descarga. Entonces. Tenemos 15 mil. Todavía falta. Pero no hay problema. No hay puro. No hay nada. Ay, estos cerdos. Media vida me bajó el asqueroso. Ya esta estaba abierta. Así que... Nos curamos. A ver, yo creo que esta calabaza se merece ser mejorada. Ok, y aquí es donde está nuestro amigo. Bueno, de hecho hay dos cosas aquí. Este señor de acá. ¿Qué solamente sale si es que nosotros hicimos la conversación con los manes de la piedra que no sabía que pasaba con la piedra? Esos. Y nos dan... Letargo de cenizas. Es como... Es... Nos convertimos en los bicéfalos estos que botaban fuego. Le estoy dando a hablar. Antes hombre, ahora Kuai. La muerte le trae paz. Ah, ya, así eres tú. Sigues vivo. Veo que has dado muerte a uno de mis capitanes y has logrado entrar. Cuatro leales capitales, capitanes, convertidos en almas confusas. Si realmente eres el predestinado, ¿podrías acabar con su sufrimiento? O sea, la misión... Ah, ya. Se hizo pasar por Maitreya y nos invitó a un falso banquete. Y yo fui tan necio de que era en su trampa. Mis hombres sufren por mi culpa. ¿Pues sí? Sí. Cuatro capitanes convertidos en peones. Protegerme de esos cánticos cautivadores. Antes de ir a mis capitanes contra Cajas Doradas. Pero quedé atrapado en el saco de semillas. No cometas el mismo error. Ha cerrado Cajas Doradas. Puede que así sea el predestinado. Bueno, parece que este nos pide que recojamos los cuatro objetos de estos. Nos vamos. Ahora sí. Vía normal. Aunque bueno, en este caso sí nos teletransportamos. Obviamente vamos a llegar a la zona del jefe y vamos a hacer la parte de ahí. O sea, la parte antes del jefe y ahí se queda este capítulo. O sea, lo duro del capítulo ya está hecho. Hacia atrás tengo algo o no. También hay una cosa. Cuando esos bichos están como activos, cuando están metiéndonos la maldición que nos baja vida, los buffa. También está eso. Por eso me fui pronto. ¿Es en serio? A ver, estos parece que están pensados como los bichos estos de piedra del Elden Ring. Parece que están pensados de esa forma. A ver, este es un bicho nuevo y con el que tenemos que tener cuidado. Hay que subir y nos vamos con el arquero primero porque el de abajo nos puede reventar en nada. No quiero morir. Oye, senda, lo de congelar. Oye, senda, lo de congelar. Aunque, de hecho, creo que desperdicié la magia. Ya está. Listo, el amigo ya quedó. Podríamos ir por fuera. Voy a ir por dentro. Luego revisamos lo de afuera. Este es otro nuevo. O bueno, no tan nuevo porque hace rato ya nos estuvo persiguiendo. Qué asco. De verdad, sí son bien asquerositos. Ya, por aquí ya no hay paso. Podemos absorber. ¡Ay, no! Cúrate primero. Senda, por Dios. Pero, por Dios. Bueno, eso fue medio suerte. Por acá afuera no hay nada. No. Perfecto. Ahí se entra por acá. Las que nos interesan son las puertas que estaban en morado. Obvio. Pero vamos inspeccionando todo porque... No cogimos nada por ir a la... Es que los cofres también nos dan voluntad. Entonces, eso viene bastante bien. O sea, tomando en cuenta que nuestro fin... Es... Este es un espíritu? Si no me falla la memoria. Espérate, brother. Ah, no. Este es nuevo. Más bien. Y nos va a dar un ingrediente nuevo. Senta, cabeza de serpiente por cuatro. Bueno, el mismo ingrediente. Acá hay un aderezo, creo. O una mejora. Bueno, hay algo. Por Dios. No. Por Dios. Cuenco de té de porcelana fina. Es una rareza que nos da. Aumenta moderadamente la tasa de recuperación de vigor. De hecho, no es tan mal hoy. Y espérate. ¿Qué hace este? Aumenta la defensa moderadamente. No es tan mal. Pero por ahí tenía uno mejor. ¿No? Vamos. Seguir por nuestro camino. Fuiste el único que murió en servicio activo, amigo. Las zonas hay que limpiarlas. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? A ver, hacia el lado de allá está el puente. Entonces vamos hacia el lado de acá. Luego inspeccionamos esto. De aquí salgo. A ver, ¿pero puedo ir por dentro? No, ¿no es cierto? Vamos. Aquí hay un cofre. Esto guapo, ¿eh? Se trabó. Bueno, voy a pausarlo. Lo que nos da es hojas de hierro frío. Voy a pausar esto y voy a ver si lo puedo arreglar, ¿sí? Listo. Asunto arreglado. Según yo. No sé, voy a revisar el sistema, algo le pica. Pero bueno, solamente fue eso, ¿no? Les dieron gran cosa en el cofre, pero son materiales que necesitamos, así que... Asco, te tengo. No, este es más duro. Ah, no, yo ya estaba con la vida baja. Soy... Por aquí hay que bajar. El que hay abajo, no lo sé. No me acuerdo. ¿Ah, sí? ¿No hueles? ¿No hueles? ¿Ahora ya hueles? Qué asco, ¿en serio? Qué asco, ¿en serio? Qué agresivo. Con este sí no me da pena gastarme la magia. Bueno, nada mal. Y nos da 462 puntazos. Como decía, si es que se carguen en las lámparas, les van a dar 2.000, así que... Si lo que quieren es puntos. Pero son de verdad un dolor de bajos. Núcleo mental. Y hojas de hierro frío. Bastante útil, la verdad. La verdad, sí ha dicho. Ya, ahí hacia atrás, que había. Una muerte horrorosa. Eso había. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Estamos en la pagoda inferior. ¿Sabes qué? No tengo paciencia. Me van a matar estos cerdos Pero no llegan a murciélagos Son unos puertos A ver yo me teletransporto Ya me hicieron demasiado daño Me hirieron mis sentimientos Ahora que paso Estamos viendo el sonido Parece que si Estoy traumatizado Puedes instalar unos programas que instalé Ya o sea Desde aquí estábamos mismo Ya no tenemos que explorar arriba Solamente subir ya Voy a matar al que se me interponga en mi camino A ese no A este tampoco Cuídate No tengo interés en ustedes De verdad Asco que te tengo Y sigue Bueno a ver estamos de acuerdo Todo esto ya está explorado Vamos para arriba De hecho está explorado al lado de allá Tendríamos que irnos hacia el otro Ya este si me lo cargo Porque me cae mal A ti ya te vi Que te ibas a levantar luego La voy a absorber Por no perder la costumbre Esta puerta Estoy asumiendo que se abre No ¿Cómo entro aquí? ¿Por acá al lado? Supongo Pensé que me mataba Claro que sí Asco ¿En serio? ¿No podían darles un ataque más asqueroso? O sea de verdad ¿No? ¿Por qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Invocación por mí, pero primero... ...me curo. Lo que pasa, a ver, las invocaciones generalmente nos devuelven bastante de la calabaza, entonces... Llena de nuevo. ¿Listo? Tenemos al Yaxa esclavizado. ¿Y aquí qué hay aparte de nada? ¿Por qué se autocuro? ¿Y a dónde vine a parar? Creo que estoy en el inferior, ¿no? O sea, me volví abajo del todo. Lo de las caídas está como para analizarlo en este juego. ¿Y por qué se autocuro cuando cayó? Bueno. Esto es rápido porque ya no hay bichos. Pero imagínense hacerse este transcurso preocupándose por los bichos que quitan vida. Pero porreos. ¿Será que lo congelo? Es que me pueden tirar de ahí. No digo. ¿Pero qué, qué hago? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué, qué clase de trauma tengo con la vida tranquila? ¿Por qué odio ser feliz? Por dios. No, esa parte está bastante asquerosita. Demasiado, de hecho. Lo bueno de los arqueros es, creo que de hecho... Ah, no, no. Miento. Sí vuelven a aparecer. No me hagan caso. Bueno, sigamos hasta llegar al menos a la de la pagoda para... De la pagoda superior para estar tranquilos. Que de allá solamente me queda el arquero que el otro arquero que me tumba. Pero bueno, le hago la misma. Lo paralizo y sigo de largo. No tengo para qué enfrentarme a esos asquerosos. Ok. Eh, todavía falta. Hay otra invocación. O sea, cosas hay todavía para agarrar. Qué asco, en serio. Amigo. ¿Sabes qué? Madre mía. No sentió tanto asco por unos bichos en mucho tiempo. Sí. También pueden aplicar la de ir viendo por el techo. O sea, ir viendo el techo para ver que no salgan esos. Wow. Perfecto. A ver, esto... Tiene cara de ser trampa. No lo es, parece. Bien. Tenemos curas. ¿Por qué escucho enemigos? Esto es traumatizante. Me da ansiedad. Bueno. Ahora sí, nos vamos hacia arriba. Como Dios manda. Condena. O como lo quieran ver. Y llegamos al apagado superior. Ya. Ya. De aquí ya es básicamente llegar a la parte de arriba. Ya no hay mucho más que agarrar. Hay una invocación más que nos queda de camino. O sea, lo que nos queda más bien son cosas que vamos a encontrar sí o sí en el camino. ¿No? ¿Habrá alguna que otra puerta? No. La batalla está más divertida. Sí, ¿verdad? Pelisrojo. Recordemos que arriba Habían varios Habían varios de esos Y algunos estaban en grupo Por ahí fue que caímos Y llegamos a la pagoda superior La cantidad de tiempo que esto Me hubiera tomado por Dios No quiero ni imaginarme la cantidad de tiempo Que me hubiera tomado hacer esto Esta puerta se abre señores Sean felices Y hay un murciélago ágil arriba Perfecto Ok A ver Yo estoy seguro De que ya tenemos suficiente Para el arma no creo No si A ver Nos va a facilitar la vida Porque mete rayo Esta de aquí Ok Y esta de aquí ¿Qué me falta? Ah ya me falta arena Y me falta Me faltan muchos puntos Para tener la del sabio rato De todas maneras A ver Está guapa Pero A ver El cuarto movimiento Del combo de ataque ligero Y del giro del bastón móvil Pueden provocar un torbellino de arena A aumentar el alcance Del ataque Y el daño Ok Bueno Esta inflige Descarga al enemigo En lugar de daño de área Que nos viene bien Y nos da 6% de probabilidad De crítico Así que No me voy a quejar Este ya no me aumenta El daño De los ataques cargados Pero Ya cuando Hablemos con jefes Solucionaremos Nuestras Diferencias Wow Rico Vamos A ver A este es el que tenemos que Por aquí baja un puerco ¿No? Y el puerco Ok Ahora si Ven para acá Puerto No No me va a seguir Igual Aquí Cuidado Ya vieron Ven amigo Ven Bueno Ya sé que no somos Amigos Alguien te ha dicho Que eres asqueroso Nos curamos Y recuperamos Bueno Canté victoria Antes de tiempo Ahora si Hay que Aumentarse la magia Las magias Este creo que es Es un espectro O sea Es de los que Se Y este mete Veneno Y mucho Veneno Que asco De verdad ¿Sabes qué? Espero que lo disfrutes Espero que lo disfrutes Es una planta El juego Debería hacerle Mucho Vale ¿Sabes qué? Que asco Que asco De bicho O sea Un bicho Cualquiera Me baja Media vida De un golpe O sea O sea Le voy a hacer Le voy a hacer La invocación De entrada Bueno Vamos rápido Igual Me salto Toda la parte De acá Y seguimos Porque la parte De allá Ya está Hecha O sea Ya la limpie Simplemente No me molestes Quieres Y si no te acuerdas Y si no te acuerdas Me da igual Asco No Es en serio O sea Están hechas Para que te caigas Mismo Pero Qué fastidio Pero ya nos falta Poco también De aquí Ya es solo Subir un poco Y nos vamos Denme un momento Valby Vamos Y mejor me muevo Porque si no Me voy a tener que ausentar De nuevo Y me da pereza A ver Primero Me lo congelas A este Le quitas el visto Y ahora sí El visto Ingresamos Y seguimos Con nuestras vidas Ya Nos vemos asqueros Ahora sí Me voy por el bicho Veneno Brother ¿Qué te pasa? Está más para allá El man alteradísimo ¿Cómo meten hoy? Bueno No hay que meterse En el charco De veneno Nos vamos a esperar Ya le hice ese ataque Asqueroso ¿Qué me hizo Que me hizo A mí Y ya me lo quiso Hacer de nuevo Vayan Mis clones No sé Ni para qué Les Servida Vamos Nos da un nuevo Espectrum Tenemos al Hongo Mayor Tenemos al Super Hongo Super Hongo Nos vamos ya Para arriba Subes para arriba Nada más para arriba Jamás diré eso No hay que hacer Mis dotes Este man El camino es hacia allá Terminamos de explorarlo de acá Ya no tengo magia Cofrecito para nosotros Cofrecito for us Listo, nos vemos ya para Shiba Que esa ya es la última zona Y terminamos con esta parte de la guía Que ha sido un dolor de bajos constantes A ver amigo, necesito que vengas Porque si no el otro me va Ahora sí, pelirrojo, ven ¿Se imagina la cantidad de veces Que hubiera tenido que regresarme Al altar Solamente para recuperar Magia, vida y demás O sea, ese es el motivo por el que hice Todo de la forma en la que lo hice Lo lógico es hacerlo como lo estoy haciendo ahora Cogiendo todo Y una vez llegas arriba Pues con gusto Pero a mí me está faltando algo De hecho, una calabaza O ya la tengo A ver, espérenme No, me falta una calabaza Bueno, la cogeré mañana Ahora de momento no sé dónde está La cogeré mañana Oli Qué asco que me da De verdad Bueno, a ver Voy a necesitar magia Así que nos vamos a ir al Al TP Vamos a pegarnos un descansillo Mañana cogeremos los faltantes Lo que se me haya olvidado Por el Por el apuro de subir como loco Porque me está faltando una calabaza Bueno, este no está acompañado Ahí estás No descansé Qué rico Te equivocaste, brother Mi sed me da resistencia A tus armas ¿Saltar hacia abajo? Ok ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? Este está vivo Ah, ok, ok Vamos al fondo Y luego subimos para acá Y ya En el fondo Adivinen que No hay nada Alócate Muévete Oye, loco ¿Qué es ese agro? ¿Me avisas, porfa ¿Me avisas, porfa? Luego reviso la parte de fuera Ahora Qué asco ¿En serio? Un anojib de este juego Debe ser un dolor de bajos Gigantesco Y ahora sí Vamos a revisar esto Claro, cuando ando sin magias Claro, cuando ando sin magias Bueno, aquí no hay nada Vamos Hay que inspeccionar bien la zona Por obvias razones Es una zona que no teníamos acceso Así que Puede que la calabaza que estoy buscando Este por aquí Ok Este es un bicho Está bastante bien el arma Estoy prefiriendo la otra Para pelear con jefes Por el Incremento que me dan el daño Pero debe haber una mejorcita Ya futuro Pues de hierro frío Acá tenemos una invocación El gusano enófilo despierto Bien Recojámoslo y yo tengo que averiguar Dónde está la calabaza Voy a hacer una pausa Para ver dónde está Para hacerlo en esta parte mismo Porque Si no Pero vamos a terminar De inspeccionar esta zonita Tan Tan chula Se acabó Se acabó aquí Voy a pausar Y vuelvo un ratito Perdón Y ya tenemos esta parte de la guía Montaña Viento negro Bosque de bambú Pantano Listo Listo Tengo que irnos a farmear Como siempre Igual Luego de esto Voy a farmear para el arma Y eso Así que Toca Porque Toca Bueno Este a partir del episodio 3 Es lo que nos vende Estas cosas Entonces En la tienda Vamos a comprarle La calabaza Primerito Calabaza de loto de jade Esto Y esto Ah bueno Y el aderezo de acá Cuerno de rayo Son cuatro cosas Que hay que comprarle Hay que vender con Con guitar Tenía 15 mil Me quedé con 1200 Ok Ahora Vamos a mejorar Las bebidas Vamos a mejorar Esta en particular Quisiera mejorarla Esta Me falta Me falta uno Me falta uno Creo que me Capaz y me espero Aumenta el número De espacios para aderezos Reduce la cantidad De salud Recuperada Al usar la calabaza Pero mejor El efecto de recuperación Continua No me gusta Mejor voy a mejorar Esto Si Ya Ahora nos falta una Que la conseguiremos Luego Luego Porque Hay una En la siguiente parte De la guía Si no me equivoco Ahora Esta nos da 43 Esta nos daba 45 En total Así que Me gusta Recupera más salud Al usar la calabaza Muy bien Ok Entonces Ahora Para elaboración de bebidas Lo que nosotros vamos a hacer Es cambiar esta Por el vino de coco De 10 años Y tenemos ya Un espacio extra Que le podemos poner Entonces Conjuro de inmovilización Este está guapo Pero es un tiempo breve Después de usar la calabaza La siguiente roca Probabilidad de golpe crítico Moderadamente Durante un tiempo breve Esto me sirve Pero vamos a ver Si es que la cambio Con alguna otra Reducción de daño Moderadamente la reducción De daño Durante un tiempo breve También Ah no Mejor es esta Reducción Y proporción De reducción De daño considerable Aunque es solamente Que me golpeen Y no me interrumpan La curación Que pasa muy poco La verdad Aumenta moderadamente La salud máxima Resistencia al veneno Y resistencia a las descargas No yo creo que estamos bien así Con estas dos Esta me sube un poco La vida Y esta me aumenta La probabilidad de crítico Aunque la reducción De daño No está mal La verdad Ya Podríamos Mejorar La calabaza Pero La que tenemos Por cierto No es mejorable Tendremos que mejorar La calabaza vieja O mejorar La calabaza De loto De jade Que La podemos mejorar Ya al máximo En realidad Nos va a aumentar Los usos de la calabaza A 8 de golpe Y nos va A aumentar La recuperación De salud De las réplicas cercanas No sé No sé si quiero Es que el otro En cambio Me da Me da A mí Toda la vida O sea Esta La otra Me recupera Toda la vida De golpe Con la primer cura Pero es cierto Que tiene pocos Pocos Usos No sé qué hacer No sé qué hacer Niños A ver Lo de la calabaza Lo vamos a dejar Para mañana Nos vamos a La que tenemos No la podemos mejorar Es buena Pero no la podemos mejorar Bueno Ahora Guapos y guapas Se me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Guapos y guapas Gracias por acompañarme En esta parte De la guía Les mando un beso Hasta la próxima Bye bye Chau Chau Gracias.